Si yo vengo de regreso, ¿qué me cambia? Cambia porque ahora viene vacía. Porque ahora viene su máquina vacía. ¿Cuánto es el peso de la máquina vacía? Entonces, vamos a regresarnos aquí y tengo que el peso de mi máquina vacía es igual a 31.3 toneladas. Ahí tenemos, 31.3 toneladas. Vamos a ver, aquí el ejercicio no les menciona a ustedes de que están cambiando camino de acarreo. Si ustedes cambian camino de acarreo, inmediatamente les cambia el suelo y les cambia el coeficiente de fracción. Pero en este caso, no es la situación que estamos encontrando. Entonces, no nos va a cambiar nosotros lo que es el coeficiente de resistencia rodada, que son los 75 kilogramos por tonelada de peso. Aquí, la pendiente se opone o me favorece el movimiento. Ya vengo de regreso. Se opone. Se opone. Entonces, ¿yo lo sumo o lo resto? Lo suma. Lo suma. Lo suma. Y vuelvo a tener los 31.3 toneladas. ¿Por quién? Por mi constante, que son los 10 kilogramos por tonelada de peso. ¿Por quién? ¿Por quién? Es resistencia a la pendiente. Por la pendiente. En este caso, es del 2%. ¿Cuánto les queda eso? Si lo calculan, por favor, que saben que todo esto se les va. Todas estas unidades se van. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. ¿Lo están calculando, jóvenes? ¿Cuánto les queda? 2.973.5 kilogramos. Para el siguiente tramo, no me está cambiando a mí lo que es la resistencia a la rodadura. Solo me va a cambiar a mí lo que sería prácticamente la resistencia a la pendiente. Entonces, vamos a ver. ¿Me vuelve a quedar a mí exactamente el mismo peso de mi máquina con mi coeficiente de resistencia a rodaje? ¿Más o menos? Menos. 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 Y aquí la pendiente, que es igual a cuánto? Al 6 por 5. ¿Cuánto me queda esto? Menos. ¿No saqué la pendiente? ¿Quién está? 469.5 kilogramos. Y en este primer tramo, que es mi tramo de 2 a 1, vuelvo a tener únicamente este dato. ¿Por qué motivo? Porque mi pendiente es igual a 0. Entonces, ahí no tengo resistencia a la pendiente en el primer tramo. ¿Cuánto me queda esto? 2,347.5 kilogramos. Ahora bien, si partimos ahora, que ya tenemos todas las motrices, cuando trabajamos lo que son tiempos del ciclo, es importante que lo comparemos con lo que sería mi fuerza motriz utilizable, únicamente en aquellos datos o en aquel tramo que realmente es significativo. Si estoy en acarreo, ¿cuál es el tramo más difícil que mi máquina podría atravesar? La pendiente de 6. 6. ¿Cuál? La subida de 6% de pendiente. Ajá. Entonces, sería el tramo 2,3. Para ese tramo, vamos a calcular entonces lo que sería mi fuerza motriz. Fuerza motriz utilizable. La fuerza motriz utilizable va a ser igual a quién? Va a ser igual al peso de mi máquina. En este caso, como es acarreo, mi máquina va cargada en kilogramos. Y ese peso en kilogramos tiene que ser el peso cargado, que es este. Esto lo vamos a multiplicar por la distribución de carga. Si mi máquina va cargada, ¿cuál es entonces la distribución de carga para mi eje trasero? ¿Cuánto me dice el ejercicio que es? ¿Cuánto me dice el ejercicio que es? ¿Cuánto es la distribución de carga para el eje trasero? ¿Lo están viendo, jóvenes, o no? 66.7. Esto sería por 0.667 por el coeficiente de tracción. ¿Cuál es mi fuerza motriz utilizable? Mi fuerza motriz utilizable es mi mismo ritmo. Entonces, ahora tengo el peso de mi máquina cargada por la distribución de carga por el coeficiente de tracción. ¿Cuánto es el coeficiente de tracción? Para eso, 0.6. Entonces, calculen esta fuerza motriz. Gracias. 27.047.9 ¿Punto 9? Sí. Estos son kilogramos. ¿Contra qué vamos a comparar nosotros? Esto lo vamos a comparar con el tramo que tiene mayor dificultad. Me dice a mí que lo que yo necesito es menor a lo que yo puedo utilizar, que es este dato. Entonces, eso está correcto. Nosotros no tenemos problemas en la carrera. ¿Siempre es así? No. No siempre es así. En ocasiones tenemos problemas y necesitamos estar pendientes de este tipo de situaciones. Porque si fuese superior a lo que yo necesito, a lo que puedo utilizar, entonces mi máquina baja la pendiente si la baja, pero posiblemente no la suma. Para cuando estoy entonces ya de regreso, ¿cuál es el tramo de mayor dificultad que me encuentro en mi máquina? El tramo 4-3. 4-3 porque vengo de regreso. 4-3. Entonces yo necesito mayor fuerza. Entonces, con ese tramo voy a comparar mi máquina ya no viene cargada. Mi máquina está vacía. Entonces vamos a sustituir el peso por el de la máquina vacía. Que serían los 31.343 kilogramos. Pero me cambia a mí definitivamente también lo que sería mi distribución de carga. ¿Cuánto me dice a mí el ejercicio que es la distribución de carga para esa máquina cuando está vacía? 50.9. 50.9. Entonces sería aquí. Punto 509 por punto 6. ¿Por qué no me cambia a mí el coeficiente de tracción? El coeficiente de tracción no cambia. Porque estamos trabajando con el mismo suelo. Hay suelos que guardan las mismas características. Pero en este caso es el mismo. Entonces no estamos variando. ¿Cuánto me queda a mí este resultado? 9.572. Ahí estamos. Con este peso vamos a...